Hola una vez más, pequeños amigos. Es momento de explorar una carrera más que tú podrías tener. ¿Puedes adivinarla? Si tú dijiste, ortopedista, estás en lo correcto. Conozcamos a nuestro profesional. Hola, mi nombre es Christian Bolden. Soy un cirujano ortopedista. ¿A qué te dedicas en tu carrera? Los ortopedistas nos encargamos de trabajar con los huesos rotos, las fracturas y las articulaciones dislocadas. ¿Qué superhabilidades utilizas en tu carrera? Como ortopedista, resolvemos muchos problemas y trabajamos mucho en equipo a la hora de operar. ¿Qué es lo más padre de tu trabajo? Lo más padre de mi trabajo es que ayudo a los demás a volver a ser activos y a que vuelvan a ser deporte. ¿Qué es lo más chistoso de tu trabajo? Lo más chistoso de mi trabajo es cuando utilizamos la anestesia a la hora de operar. A veces, las personas dicen cosas chistosas cuando despierto. ¿Qué es lo que más te enorgullece de ser ortopedista? Lo que más me enorgullece es lograr que un deportista vuelva a encestar una canasta. Y recuerden utilizar la superhabilidad de resolver problemas. Solo imagina todo lo que podrás lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!